de youtube, hoy estamos en un nuevo video y bueno lo que voy a hacer en este episodio de mundo youtube voy a hacer esta vejita que le doy los créditos a casa 013, le voy a dejar el canal que la verdad, muchas de todas las cosas me las voy a copiar de su canal, tiene el titulo del video todo, le voy a decir que es la verdad un señor bastante capo y la verdad que merece mi respeto porque siempre casi todas las cosas son sus cereales suyos y bueno voy a hacer esta veja en mi survival lo único que ven, más o menos del concreto que ya lo conseguí el marrón me costó conseguir y bueno, se parece bastante a una veja normal no tiene esta cosa atrás porque bueno queda medio feo, como ven este más o menos sería el medio, bueno, acá uno más arriba más o menos así no queda tan bien con el aguijón ahí atrás pero bueno ahora les muestro que tengo todo tipo de materiales y miren, miren todo lo que tiene pasense por su canal que la verdad tiene hasta yunque gigantes hornos gigantes uff, ese lo podría hacer después de un horno gigante una kinder bar Simpson la verdad que me encantan las condiciones que se hace este pibe que se manda así que bueno tiene un pixel art y todo tipo así que bueno vengo acá y entro estuve haciendo la plataforma porque no tenía ganas de tipo mojarse al concreto voy a poner una base de tierra ahí abajo y después pongo eso por arriba obviamente ¿no? pero bueno entonces miren ahora estoy viendo un pixel una skin de Bulldog Year una skin gigante de noche una estatua de libertad que dura 56 minutos una skin del sprint así tipo gigante es la verdad que bastante buen youtuber y bueno se los recomiendo si quieren hacer súper épicas construcciones y la verdad que voy a estar haciendo unas construcciones que que tipo de su canal ¿no? porque bueno él hace bastantes y como yo no sé no soy el mejor haciendo lo que o algo así gigante me voy a copiar la verdad de él porque no porque bueno porque tampoco que sea yo el mejor de la historia construyendo y bueno la verdad que se merecen los créditos el pibe porque ya tienes 100 suscriptores y me acuerdo que cuando empecé tipo a a construir tus transcusiones ¿no? literalmente yo en el anterior canal hice un tutorial de cómo hacer esa abeja porque me había encantado la abeja y quería compartir los misús literalmente el pibe me comentó es la verdad un capo y bueno así que vayan a seguir bueno estoy acá fui a agarrar una bocha ahí me traje algunos sugercercitos terminé tipo eso allá atrás el portal del nether y bueno por acá tengo todo esto que me agarré no espera ¿qué? bueno ahí les muestro que tengo grava grava y ven 15 más debe hacer otro stack de grava y más y arenita ¿no? y bueno acá tengo todos los materiales para hacer dos perdón 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 que vieron un corte medio duro pero bueno vamos a ir poniendo todo esto por acá esta sería más o menos la base ah no espera esperen tengo que buscar un vergonzito y bueno tengo más o menos anotado los materiales no me lo anote más o menos cuántos son los metros que necesito y todo eso ¿no? así que creo que mucho problema no no voy a tener así que bueno más o menos así ¿no? esto yo que sé me agarro y bueno a ver ahora subo por ahí arriba de vuelta y bueno vamos a venir por acá acuérdense esto es una plataforma que está más abajo que en la habitual ¿no? esto tendría que venir así si querís todo y ok vamos a ir poniendo todo esto por acá y bueno estos dos los tengo que dejar ¿por qué? porque ahí va marrón obviamente así que bueno ok a ver acá tengo que poner marroncito del bonito y tengo que subir esto hasta que sean siete bloques a ver perdónen tengo que a ver voy mojando esto así puedo quitar la tiernita abajo no porque si una tierra queda ahí re mala no digo ok a ver voy poniendo esto así esto así esto así pam 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 y a ver esto lo pongo ahora así y bueno ok ahí está ahora puedo quitar esto de acá abajo que la verdad bueno así no me molesta no puedo construyo ni nada de eso ni me equivoco y más o menos así estaría lo primero tiene que estar a cinco de altura uno dos tres cuatro cinco o sea está todo bien está todo correctito ¿no? y así sería más o menos la parte de atrás ahora voy a necesitar subir 7 bloques si es que me acuerdo bien a ver subo por acá ah perdón ok tengo que hacer para arriba parte de atrás tiene que ser sí en total 7 bloques bueno la parte de atrás no todos los bloques sigue 2 3 4 5 6 7 ok hasta esta altura deberían subir todo esto ¿no? y bueno la verdad que que se me va a complicar porque esto no flota pero bueno cualquier cosa se lo mojo y listo ¿no? total esto tampoco se me hace mucho problema lo que sí se me va a hacer más o menos es en el techo y cuando ponga tipo por ahí abajo el piso y bueno ok entonces tendría que poner uno acá uno así otro así ¿no? a ver así sería tendría que poner otro así pam entonces bueno a ver pam serían uno sí serían dos tres cuatro ok uno dos tres acá tendría que poner otro por acá y ahora lo otro lo tendría que llenar así de marrón normal ¿no? así que bueno esto lo debería hacer en los dos laditos ah perdonen entonces bueno la verdad que que tampoco que se me complica tanto hacerlo esperen que voy a buscar por acá un toquecito pongo esto para después subir voy a dormir así y ser una gocha mejor ¿no? y bueno la verdad que me gusta la verdad bastante que entre y te encuentres dos abejitas ahí muy bonitas ¿no? y todo eso así que bueno a ver bajo por acá y más o menos ven la ah no pero tenemos que cambiar esto por esto que hay acá y es verdad me había olvidado a ver esperen que tengo que hacer una cosa voy a quitar esta así no me molesta entonces voy a buscar un poquitín de tierra por este amarillo ya fue y tengo que poner esto acá y esto acá para romper esto y reemplazarlo por esto ¿no? obviamente así que bueno a ver tengo que subir de vuelta y bueno esto ahora lo voy a mojar no total el chimojo está así listo ahí está ahí quito esto ¿no? y bueno ahora tengo que mojar todo esto también ¿no? pero bueno es literalmente lo mismo así que bueno a ver subo por acá no 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 me caigo me caigo ok no esperá ok ahí está entonces bueno pongo esto por acá y esto ya bueno después lo termino de mojar así que bueno voy poniendo todo esto por acá vamos a seguir poniendo todo el polvito de hormigón vamos a ver hasta acá ¿no? sí por acá vamos ok la verdad que tampoco que es tantísimo tan difícil ¿no? hacer esto que la verdad que bueno lo único que cuesta es porque esto funciona como la arena y bueno no tenía ni ganas de mojarlo y bueno tampoco que cambia mucho si lo mojo o no la construcción porque la mayoría es así pero ahora en el techo y en el piso se me va a complicar capaz un poquitín pero bueno ok lo que tendría que hacer acá es esto ¿no? ahora reemplazo esto por esto no se preocupen voy a hacer esto por acá así voy a quitar esto y acá tendría que poner a ver uno dos tres ahí está listo ok y ahora está listo yo que te pongo estos dos no ahí estamos no 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 hace falta de quitarlo ¿por qué? porque ella me da la mamá de la mamá de la mamá de la mamá bueno rompo todo esto y también espera ah no no necesito nada nada ok y acá tendría que poner otro por acá y bueno subo por acá ¿no? así también se va mojando un poco y bueno la verdad que bastante bien yo creo así que bueno a ver subo por acá y bueno tengo que hacer lo mismo tengo que poner bueno eh tengo este ya cocinado bueno cocinado ya mojado ¿no? así que bueno rompo esto pongo esto y ahora mojo todo esto para que bueno obviamente se haga concreto y no sea esta cosita que parece pólvora literalmente así que bueno la verdad que ya se va viendo bastante bien ahora capaz haga los ojitos ¿no? así que bueno a ver pongo esto por acá esto por acá esto por acá esto por acá por eso que no hay antorcha ni nada de eso acerca después pongo obviamente porque si no bueno va a quedar re duro a la noche todo esto no pero bueno ahora que tengo que trabajar con mucha agua no creo que me haga falta ok ven la forma de la abeja más o menos bueno a ver ahora me va a faltar poner muchas cosas sobre todo el pis y todo eso pero bueno lo que voy a hacer ahora es a ver voy a ponerme tierra para bajar hacia donde quiero voy a ponerme tierra para bajar hacia acá y después hacia acá y tengo que poner tengo que poner esperen que busco tengo que buscar el primer bloque que es a ver espera a ver el primer no ok tengo que destruir por acá por acá por acá por acá listo ok ahí ahí está ahora me pongo esto para subirme entonces no 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 por qué lo puso acá sin tener acá más o menos sería esto y acá tendría que ponerme el azulito no es fácil la verdad sí 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 es demasiado facilito así que bueno entonces acá tengo que hacer lo mismo uno dos tres después tengo que poner esto también y el otro reemplazarlo por celestito que la verdad que tampoco es tan difícil así que ok ahí está no y ahí más o menos no es verdad lo tengo que mojar me agarro toda esta cosa que está por acá y me pongo la agüita la verdad así que bastante bien lo que veo por ahora y más o menos así estaría quedando la abejita y tendría que replicar esto también ¿no? pero bueno la abeja la verdad ya va yendo bastante bien tengo bueno esto acá que capaz el piso bueno la parte de abajo a ver perdón hay gente que vieron tipo así un corte que mi hermano es re pesado y bueno a ver entonces voy a poner no me caigo me caigo ok voy a poner esto por acá pam pam ok a ver pongo esto por acá oh amigo se me cortó sin querer ni idea que mierda pasó pero bueno ok entonces bueno vamos a ver que ya la forma más o menos la tenemos hecha nos falta la parte de abajo las patitas de la parte de abajo y bueno literalmente queda muy poquitín así que bueno a ver voy poniendo por acá todo esto capaz abajo ponga otra plataforma también de tierrita no para que bueno algunas cosas no queden flotando esto tiene que venir también para arriba pam pam y bueno esto me quedaría para el piso y bueno acá lo que voy a hacer es voy a poner todo de me caí gente me caí no sé qué pasó xd así que bueno paso por acá casi me caigo de vuelta casi me caigo de vuelta ok entonces voy poniendo todo esto acá pam y pam para cómo se llama esto o los los cositos estos marroncitos ¿no? que bueno lo podría dejar ahí esta tierrita y capaz es lo que haga xd no porque bueno literalmente no sé cómo romperla y bueno si la dejo ahí es lo mismo o no así que bueno ok pongo esto por acá uff no sabía que esto iba para los dos lados se lo pongo what a fuck amigo me cae un dibujo ahí está entonces ok tenemos la parte de arriba y bueno me faltarían las alas que tengo por acá el cristalito y es lo que voy a hacer entonces más o menos las alas voy a ver ok más o menos es dos acá ¿no? es una acá y otra acá así más o menos ¿no? sí una acá y otra acá así más o menos sería y entonces lo que tengo que hacer ok uno para acá y otro para acá otro para acá ok a ver necesito un bloque de apoyo que va a ser esto de tierra así que tendría que ok dos así creo no ¿pero cómo? a ver más o menos así no así no eran ok a ver los picos con toque de seda entonces más o menos eran a ver eran así ahí estamos ¿no? sí así después ok uno no uno después de ok después de este dos acá y después acá tengo que poner tres a ver uno dos tres ¿no? y entonces acá tendría que poner uno más y acá lo que tendría que hacer es poner dos así listo ¿ok? tenemos la primera alita hecha de las cuatro obviamente de las dos abejitas ¿no? que ahí está ahí tengo que hacer la otra abejita y acá tendría que poner uno dos acá una acá entonces una acá después tendría que poner dos acá entonces de dos acá tendría que poner de vuelta uno después de este uno tendría que poner de vuelta dos y después de estos dos tenía que poner tres si no me acuerdo si tres uno dos tres rompo esto y acá tendría que poner esto ok tengo las alas hechas solo me faltan la parte de abajo y las patitas de la abeja y tengo y termino todo esto ¿no? bueno terrible waterlog me mandé bueno a ver esto me lo había puesto para guiar donde empezarlo y todo eso ¿no? así que bueno más o menos miren de acá más o menos ¿cómo más o menos? decía todo más o menos el pie así más o menos es que más o menos es una muy buena palabra ¿no? sí es buenísima entonces bueno a ver lo que voy a hacer es subir acá y voy a terminar de rellenar todo esto así que bueno vamos a ver subo por acá y bueno lo que tengo que hacer es poner uno más abajo acá no para que ponga bueno ok entonces tengo que rellenar todo esto la verdad que no tengo ni ganas de rellenar todo esto pero bueno lo tengo que hacer porque no tenía ganas de mojarlo y si no tengo ganas de mojar concreto no lo voy a hacer ¿viste? yo hago lo que tengo ganas y lo que no tengo ganas y si eso no tenía ganas bueno que se juegan así que ok a ver pa 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 y pa 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 ok ahora voy a alimentar el hormigón este no el amarillito esto acá bueno ah no espera esto lo tengo que subir una más que pelotudo que soy que boludo que soy lo tengo que subir una más es verdad no 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 ay no puede ser lo boludo que soy lo boludo que soy lo boludo que soy como que subir una más tendría que poner esto más o menos acá no ahí ok más o menos tendría que poner todo esto así no espera ¿qué? tipo tendría que ir poniendo bueno esto sería el color marroncito no quito esto pongo marrón no así no tendría que quedar a la misma altura que esto si así tendría que quedar no más o menos si así ok mierdas ok bueno entonces bueno a ver tengo que rellenar todo esto así todo esto así todo esto así ok si a ver a ver ¿cómo quedaría así? uno más arriba ah si así también ok ok listo ok a ver voy poniendo todo esto obviamente toda la tierrita y bueno a ver capaz lo otro vayan a ver varios cortes en la otra abeja o no sé tipo ¿por qué? bueno porque si ven como hago una abeja no sé si haga falta hacer mostrarles dos abejitas pero bueno ok entonces bueno voy poniendo todo esto pam 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 si quieren tutorial de hacer como la abeja díganme aunque no sé si están permitiendo los comentarios porque a veces se me olvidan no sé por qué pero bueno perdónen que no vean mucho pero bueno a ver esto por acá esto por acá y todo esto por acá ¿no? y estaría todo listo ok ahora tengo que mojar todo esto mojo por acá mojo por acá voy mojando todas las partecitas así no se me queda nada de nada y ok están todas las partes mojaditas ¿no? bueno ya que estoy quitando esto no así queda lindo por la duda desde adentro porque si acá adentro quiero hacer algo no así que me toque me bajo por acá y bueno a ver me pongo esto entonces a ver bueno acá tengo que pintar todo esto obviamente ahora me faltarían hacer unas patitas que más o menos las patitas son sí es una cosita ahí y muy chiquititas y listo terminaría la primera abejita que ahora sin patitas también se ve medio rara así que bueno a ver le voy a mojar unos cuantos de estos van así más o menos no para para bueno para para las patitas que no tengo ni ganas de poner apoyito con unos bloquecitos de tierra literalmente y bueno me pongo esto acá y me pongo esto acá ok bueno es literalmente lo mismo en fin ok a ver paso por acá ahí estamos y listo esto parece como algo negro medio extraño pero bueno ok entonces más o menos como era la parte ok tipo por acá sí ok y tipo tendrá que poner así y así así y así así y así y así y así y acá también así y así y así y así y así listo ok así más o menos terminaría la primera abejita ¿no? entonces bueno a ver entraríamos por acá bueno esto que bueno lo cambié si no lo vieron lo cambié porque se me quemaba entro acá y así y así vemos la primera abejita que nunca empecé a hacer una abeja en su rival por fin no lo terminó haciendo así que me quedó cheta la verdad yo creo la abejita y ahora gente tengo que hacer la otra abeja y bueno me voy a extraer el churro por las dudas de los materiales ¿no? porque no sé bien cuántos tengo si me deben faltar yo qué sé así que bueno porque acá tengo más de todo esto por las duditas así que me llevo este es un calcito por las dudas si necesito más materiales y me voy a dormir ¿no? a dormir pam 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 tan 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 así que bueno entonces la primera construcción de toda acá van a ser estas dos abejitas que son construcciones facilitas ¿no? y estas construcciones si son fáciles obviamente mejor para mí obviamente súper mejor así que bueno a ver lo que voy a hacer es voy a empezar desde acá atrás con esto marrón ¿no? porque estos dos son marrón después esto así marrón esto así marrón y esto así ok ahí estamos ¿no? y bueno para tipo ya empezar a hacer todo esto pa pa bueno me quito esto entre medio así no me tengo que cambiar nada más pa pa y pa ok no me lo así y ahora esto lo tenía que en verdad también subir y todo tipo de estas cosas y bueno esto me lo mira voy a ir poniendo el piso ya desde acá no voy a asegurarme voy poniendo ya el pisito ¿no? para que vamos a hacer esto diferente ¿no? voy poniendo ya el piso y listo así bueno no no molesta mucho después estar a los últimos poniendo piso y todo eso así que ok a ver el piso más o menos esto ah no que boludo que soy no porque ponía esto no no sé qué hago perdónen ok ahora tengo que poner todo esto acá pam 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 este es el piso ¿no? bueno el piso digo la parte de abajo de las abejas lo que hice recién ahí no había abajito así que bueno a ver esto lo que hago así no me confundo por agudas y ok voy mojando todo esto mojo todo esto mojo todo esto mojo todo esto mojo esto mojo esto mojo esto y acá viene en otro caso este pam pam y un bueno esto la verdad que se me complica un poco esto la verdad no sé por qué se me complica tanto ok ahí estamos ah no acá me faltó bueno acá que cambian los y acá también me trataría todo esto mojadito y más o menos esta sería la parquecita abajo de la abeja ya no le faltaría la río y todo eso ah perdonen así que bueno ahora tendría que ir subiendo y todas estas cositas no así que bueno no sé qué hace esto acá se me habrá creído entonces bueno más o menos estaría esto por acá así no entonces bueno esta sería la partecita de abajo ahora le faltaría tipo subir y todo eso y bueno la verdad que se nota más o menos la forma así que he picado no compramos ok entonces bueno a ver voy poniendo 2 3 bueno a ver 1 2 3 4 5 6 7 ok tengo que llegar hasta 7 obviamente no ahí estamos ok literalmente a la misma altura que acá así que es picardo así que bueno la verdad que bastante bien ¿no? porque en esta ya tipo empecé con lo que más me costó y todo eso así que en esta ya ya me acostumbré a construir en su rival porque todas las veces la construí en creativo ¿no? obviamente en ese mundo con todo lo construí en creativo obviamente no estoy loco para poner mi supervivencia y la primera vez que lo hago en tipo así supervivencia a la abejita la verdad que me 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 hiciste bastante bien pensé que me iba a costar una bocha más ¿no? porque viste hacer una abejita bueno tampoco que sea tan difícil bueno rompo esto ya que estoy acá tampoco que sea tan tan difícil hacer la abejita esta pero la verdad es que bastante linda es así que bueno subo por acá y bueno a ver ok ahí estamos ok listo miren esto que la verdad está quedando muy cheta ok acá tengo que agarrar uff dos stack nada más me quedan y marrón bueno si me faltan solo estas niñitas y el techo tampoco que tanto así que así que listo no a ver uno me agarra un shulker de vuelta obviamente así que uno voy subiendo a ver no me queda tanto marrón tampoco que tengo que poner tanto es literalmente rellenar esto por acá arriba y poner dos de ahí en el techito y listo o sea tampoco tantísimo así que creo que voy bien de todo capaz de exagerar un poco con los materiales ¿no? porque yo literalmente hice los cálculos bueno hice más o menos los cálculos hice una abeja y fui contando eh cuánto cuánto hay en cada liñita por tres no sé algo así ¿no? fui haciendo y bueno la verdad que más o menos me salieron y redondié y bueno la verdad que bastante me o sea creo que me van a sobrar capaz pero bueno todo eso capaz me sobren para diez mil cosas más que quiera hacer y bueno una bochecica bueno a ver voy poniendo todo esto pam 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 ok ahora voy a tener que mojar todo esto ¿no? porque si no re feo si no lo mojo así que bueno voy poniendo esto acá esto acá esto acá espera esto lo quería poniendo donde está el marrón esto acá esto acá esto acá no 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 casi me caigo con eso casi me caigo con eso literalmente que boludo que soy ok voy poniendo esto acá y bueno es que está todo esto guardadito así que miren como va quedando ya uh que waterfront más bueno ok más o menos así estaría quedando y es tipo una abeja mira acá no se nota bastante el techo es la forma de una abeja contra una abeja normal es literalmente así entonces bueno voy a subir ¿no? por acá para ir poniendo ya el techito no que la verdad bueno me encanta me encanta la verdad hacer abejas es mi pasión no sé por qué pero aguante hacer abejitas amigo aguante hacer abejitas porque la verdad es un hobby recomendado se lo recomiendo no puedo si quiere hacerle su survival la verdad háganlo no no le va a consumir bueno si haces dos sí que va va a necesitar una boche materiales como yo viste pero si haces uno podrías hacerlo de lana no sé cómo quedaría podrías hacerlo de tipo de concreto el tinte amarillo es fácil ¿no? porque literalmente está en las plantas o en cualquier lugar el tinte negro solo tenés que buscar calamares después el tinte azul claro es combinar el tinte azul con polvo de hueso es literalmente eso es literalmente eso o sea todo 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 es medio fácil de conseguir por lo menos es que es mucho ¿no? el marrón es el no es que el marrón es el más dificilísimo la verdad porque también tipo lo que más necesitas amarillo y marrón son lo que más necesitas pero el amarillo es casi fácil pero marrón para nada fácil se consigue marrón la verdad yo tuve que por cierto tengo la granja esa esqueleto con polvo de hueso todas esas cosas ¿no? que me dan diez mil pero si no tuviera eso la verdad yo ya me hubiera muerto hace mil años literalmente entonces bueno pongo esto por acá y bueno a ver me llevo esto por acá y voy reemplazando esto por acá pam 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 y bueno a ver pam 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 y pam a ver entonces tengo voy a mojar todo esto ¿no? así que esto terminadísimo casi yo me faltaría la parte de arriba de las patitas que literalmente son dos cosas nada más así que bueno a ver subo voy a hacer esto acá arriba bueno rompo la piernita por acá ¿no? para que no me moleste subo voy a hacer esto y literalmente ya casi estaría terminando todo esto que la verdad vieron que es facilísimo ¿no? y bueno entonces yo voy a ponerme cristal con el bloquicito apoyo así que ¡ah! acabo en todo bueno rompo ya que estoy y esta cosita de tierra y esta cosa no amigo pero mira yo me faltan las patas y las alas que literalmente sí porque está eso ahí flotando re dura no entiendo nada no entiendo literalmente nada acá no sé no ni se nota que hay tierra acá adentro acá adentro esto así que es buenísimo entonces lo que tendría que hacer es uno acá creo que era uno dos acá después de esto era uno creo uno y después de esto bueno esperemos ok ok de vuelta uno dos ok a ver uno creo que estos dos eran así o no sí creo que más o menos era así esto por acá y esto era así 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 y después acá eran uno de tres no y después acá era uno de tres uno dos tres sí 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 ok y acá tenía que poner esto así ok terminé la primera ala que la verdad son muy fáciles de hacer son muy fáciles de hacer las abejas literalmente es que ya ya le agarré el truquito de cómo hacerlas ¿cuál es el truquito? Messi es el truco la verdad confío en el Messi y es más mismo no sé cuál es el truco literalmente es muy fácil entonces pongo estos dos acá y bueno voy poniendo todo lo otro así que buenísimo la verdad así que bueno pongo dos de cristal por acá pongo uno y bueno acá después de este uno tendría que poner uno dos así y listo ok entonces más o menos esta abeja está terminadísima a waterdrop god así que bueno miren esto está casi terminada solo me quedan las patitas así que bueno la verdad es que me encantó hacer esto a esta abejita uno dos tres esto así no bueno yo que sé capaz eran más capaz eran menos no y me fijo lo mismo esto así pam 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 pongo esto así y pongo esto así a ver no espera ¿qué? ni idea la verdad pero bueno ok pongo esto pongo esto pongo esto ah ok voy compriendo todo esto ya así que bueno vamos a dormir de vuelta y vamos a terminar de hacer estas dos abejas gigantes bueno no gigantes pero la verdad bastante bueno en el título le voy a poner créditos ¿no? obviamente al que hizo bueno al que hizo este modelo de abejas que la verdad es bastante bueno yo le avisé de él en el primer tipo en el primer clip pero bueno ok entonces pongo esto así esto así esto así esto así esto así y esto así y entonces bueno esto así esto así esto así esto así gente voy a guardar todas estas cosas que me sobraron lo he logrado hice dos abejas ya 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 gente oficialmente empezamos esta zona de construcción esta cosa es por acá miren a ver vamos a ver como si venimos de mi casa hasta acá vamos a decir oh my god a ver vamos a ver que hago acá entro y hay dos abejas gigantes bastante bonitas bastante buenas gente espero que les haya gustado bastante este video haciéndolas la verdad es que también me sobró grava también me sobró tierra también me me un montón la verdad más menos así es como inauguramos esta cosa del principio esta esto del principio y bueno lo que voy a hacer es voy a regresar a mi casa obviamente por el en que bueno voy a despedirme en mi casa el video ¿no? con estas dos abejitas y bueno voy a ir a mi casita voy a estar ahí bueno no no es mi casa si no me vaya acá atrás se nota si se ve hay obsidiana o sea muy epicardo y bueno no sé si les mostré si había venido por el nether cambié el lugar del nether y en vez de que iba por ahí lo conecté con el caminito principal que va la zona de aldeanos la netherfort el E todo todo va conecta esto ahora la zona de construcciones de todo conecta este pasillito acá literalmente xd así que bueno este pasillito debería ser de algo más simple capaz buscar hielo y un montón de cositas pero bueno lo termino acá en mi valle todo normal que bueno si ven eso por ahí estoy agarrando cacao para el tinte marrón así que gente espero que les haya gustado las dos abejas las dos abejitas que acá bueno me sobraron los materiales amarillito y todo eso me sobró por ahí así que gente no sé que vaya a hacer en el próximo video capaz un almacén gigante capaz picar una bocha capaz no sé así que nos vemos en el próximo video de ver esta abejita gigante estuvo en bocheta adiós